Clavy! 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 Es que no te caíste, Clavy! Es que el Iphe le sirvió de puño! Dele pues, bajas a él! Es que no te caíste, Clavy! Va usted por ahí! Esta se baja así rápido uno, ve! Si no la agarra el tío! Acá va de la irme más ella! Y llega al otro lado! Ah! Tenemos una idea de conchugas! Un tobogán quiere decir lo que le hagan ahí viejo! El tobogán que le pidió el viejo Chele! Hola! Un tobogán! Stacy! Mira me van a dar esta pulsera! No, esta Pacelli no, pues me la mandó! La Pacelli! La dije si se me pierde a mí! Es que si me meto así! Si querés mejor te la voy a dejar en mi mochila! Yo te voy a comprar algo! Hace años ella, como tres años me la mandó! Hola! Dice que yo no soy de campo! Que me gana esta niña! Le digo yo que hagamos una competencia! No importa por donde suba ella! Si va a dar la vuelta sube por acá! Pero quien sube primero! A ver quien sube ahí arriba primero! Dale! Comienza! En los dos últimos tiempos! Los dos últimos tiempos! Dale! Bien! Cuál es el reto aquí? Pero yo la voy a poner por ahí! Después la voy a ir a otra yo! Porque ella sigue en el campo! Y dice! Entonces le digo yo que hagamos un reto! A ver quien sube primero! Hasta allá arriba! Espérate! Espérate! Uno! Dos! Tres! Dale! Te voy a dar ventaja! Ahí voy yo! Iguales! Antes fue! Que le dio como cuatro minutos de ventaja! Cuatro minutos de ventaja! Cuatro minutos de ventaja! Nayeli que bien te ves allá arriba! Ah? Que bien te ves allá arriba! Que bien te ves allá arriba! Buen ángulo! Buen ángulo! Hola! Voy con la fresa! Dale! Aquí necesitaba yo! Ah! Conmigo! Porque es fácil! Vamos! De campo! Quien sube primero! Allá arriba! Deme ventaja! Dale! Ya! Uno! Dos! Tres! Ay! Empate! Oye! Esa tiene el mejor clavado de ahí! El mejor clavado! Ahora con Baby Mechi! Lo mismo a hacer! Lo mismo a hacer! Lo mismo a hacer! Ay! Espérate! Espérate! Espérate que no me puede bajar la Sofi! No! Mechi! Espérate! 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 ¡Ya está limpi! ¡Ah, empate! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ay, fue puya! ¡Empate! ¡Empate! ¡Empate ese sí fue empate! ¡Ah, Raper no ganó Pululo 2! ¡Mire! ¡Voy con el bichito Chele! ¡Dale bichito Chele! ¡Dale para arriba! ¡Ah, vio Chele! ¡Ahí voy yo! ¡Dale! ¡Ahí vio Chele! ¡Dale vio Chele! ¡Gané vio Chele! ¡Gané vio Chele! ¡Todas las que nos tiramos aquí dejamos más antes! ¡Mire be! ¡Hola! ¡Dice producción! ¡Me está informando! ¡Que la Gaby alinear va! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Llevo yo! ¡Hay muchas cosas en las que yo estando gorda de gana cama! ¡Espérame cosas que no las mujeres puedan hacer! ¡Porque soy más... ¡Más inteligente! ¡Más inteligente la verdad! ¿Dónde está la Gaby? ¡Ahí está! ¡Andate por ahí! ¡Mire! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo está esto! ¡Está gorda Y está cariño! ¡Ah! ¡Y gorda Y huevura! ¡Mira! La Gaby está con todo La Gaby! Hola Gaby. Hola. ¿Cómo vamos? Aquí estoy aprendiendo. Esta está buena. Aquel día no la alineaste, ¿verdad? Solo la limpiaste menudo. Pero no la limpiaste. Ah no, lo que voy a hacer ahorita. Por eso me estoy explicando todavía. Juan, ¿qué hizo Juan? Esta está buena. Todos los huevos la quitó y la madre... Ojalá por un huevo. No, y la madre no la hallaba. Digo de que no tenía. No le creo. Ajá, ¿verdad que es cierto? Ah, y ya la sopa y todo? Cierto. Y Juan todo la sacó. Ay Juancito. Pareces nuevo Juancito. No me había... Cuento con una... Mira con la cal ya está monta. Jajajaja. Ni para alinear gallina. Ni para eso sirve Juan. ¿Y para qué bueno tu hermano? Digo tu primo o vos. No sale bailando la transformada. No, vos salís bailando. Ella porque ella es la que sale. Yo siento que él solo puede comer. Está aquí en el canal. Sí, la verdad sí. No, no le ayuda en nada. Yo creo que el trabajo es peor. Yo le tengo que un premio. Busquemos al Chele. No, no le ayuda en el canal. No, no le ayuda en el canal. ¡Ay Chele! ¿Para qué le vas a besucher a la Nayel? Jajajaja. Ni para eso sirve Juan. Ni para besucher a la Nayel? No, para besucher a la Nayel. No, para besucher a la Nayel. No, yo ni caso. A ver si tienes que hacer. Porque imagina... Acá acaban de ir riendo igual que vos. No, a veces a Juan le le echamos una bicha. No. Ah, no. Caballo. Venga, muestra acá. ¿Qué es verdad? ¿Qué es eso pues? De qué? Cambiamos a Chele para Juan. Ajá. La catalella dice. ¿Y traigámoslo de verdad? Sí, de verdad. La cama. Para contándole ya la... Ajá. ¿Por qué comió así? Dámmele. Porque mire a ver. Yo creo que... Está justo. No le... No le funciona. Ya tiene dos meses y no da para... Ni para delante ni para atrás. Dámmele. No da ni por delante ni por atrás. No. La cuadre a él y a Piri y le da para delante y para atrás allá. Jajajaja. Llamale a la mora. Llamale a vos. Llamale a vos. Vole a María. Es que está unido también. Es como no ando teléfonos. Háblale vos. No ando teléfonos. ¿Por qué no dejó los teléfonos? Porque... Ajá. ¿Por qué no lo dejó? Es que dijimos que si... Dijimos que si lo metías en el bolsón, tenías que dejar el bolsón en la sede. Y si no, si te querías hacer el bolsón, no tenías que dejar en la cajita. No hay chambre. No hay chambre. No. Es joder, no. Mira la Gaby. Es con todo la Gaby. No me dejo el centro. No. No nada. Mati. Mira la llamota que tiene esta gallina. ¿La qué? Llamota. Esa que tiene Inmari ahorita. Esa que yo tengo. Ah, no también la dije Inmari. Es que todos están dando huevos. Mira esta cama. Mira esta. Cama. Estas también bonitas igual que yo. Como? Es gordita. Ah, gordita. Sí. Está rica. Solo la de Juan va a hacer la regada. Se quebró aquí igual que Inmari. Puro culo. Y así se hubiera quebrado usted? Usted lo quebró. Y así se hubiera quebrado usted? Y yo no lo iba más a echar. Y fíjate que no. Pensé que se quebrara porque era bien resistente. O sea, es grueso. Es que es doble. Es que es muy alto. No, pero es que cuando cayó en la peña fue cuando... Que chalale esto. Me mola. Se quebró. ¿Para qué? Ahí se puede comprar otro igual Inmari. Allá son sonatos. Me voy a comprar guacales. Ya. Es bastante quebrado. No, no. Es que este como es indio creo que es más duro. Está bien duro. Diablo. Hacele un brazo dice. Miren Juan. Esta es la madre. Ay no. ¿Qué hizo Juan? Juan. 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 Te estoy rectificando cuando te... Si. No respeta acá. ¡Vaya para allá! Que la vas a hacer la que le hizo a Lipe. Vaya para allá. Así es. Ella le dijo que no va a alinear una vina. No, mira que ya no hay pues. Ah, que rápido se fueron. Sí. Alinear sí me gusta mucho. No, yo no he dicho. Camarón. Camarón. Alinear sí me gusta a mí. Todas también con el Budan. Ajá. Eso sí. ¿Ah? Y pescado también. Igual que la Catalea. Sí. Porque en los días de trabajo cuando llevan así la colada de pescado yo me voy a ir a alinear. Porque eso sí me gusta. Depende de cómo es de tu humor. Eso sí me gusta. Depende de cómo es de tu humor. Ahí te llevamos el agua. Solo eso. Me chato. Es la verdad. Apurate Catalea y preocupate. Oléja falta. Oléja falta. Oléja falta. La sopa para... No hubiéramos mojado. Preocupate. Esa era pasada o manuñada. Cajuna. Funce. Preocupate Catalea. Preocupate. 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 Que se toque. Ah, para quitar la cuchilla, digo la chuquilla. Que se supone. Que hizo. Que hizo. Que hizo. Una vez mi mamá la pidió a mi hermano. La pidió. La pidió. Porque le puso al niño una gallina. Ajá. Una vez toda fea la dejó. Y que le hizo. Que le hizo a tu mamá. Todavía le enseñaba a ella. Ajá. Mira así se hace esto. Así se hace todo. Cuántas veces le había enseñado. Bastante veces de los... Y no entendía. No entendía nada. Y para más... Vos aprendiste. Fíjate que le ha ayudado. Y le enseñó a los dos. A los dos. Y vos estabas chiquito. Y tu hermano estaba más grande. Ajá. Estaba un poquito más grande que yo. Ajá. La que ella. La norma. La uti. No la norma. La uti. ¿Qué decís vos que qué? Ah. Que le ha ayudado a Lipe este... Cortarse el pelo. Porque ahora andaba bien participativo. Si. Es cierto Lipe. El nuevo corte de cabello. Te ha hecho así bien. Ajá. Así te lo cortaba. Ajá. Es cierto. Así te lo cortaba. Que la autoestima. Ajá. La autoestima. La... Ajá. La... La vez que te caíste en la bicicleta. Que caíste que me decía. Andaba así. A pelón. Andaba previamente. Es que así me lo cortaba. Ajá. Así te lo cortaba. Y porqué no te lo cortaba así más corto pues. Ah. Porque no te lo cortaba así más corto. No. Así me lo deshacen. Así te gusta. Ajá. Si. Me imagino el pedazo yo en la boca. Gracias. De... De... No hombre. No vienes. De gallina. Ah. De gallina. Pero mira. Yo quiero una entera. No. No. Pero gallina es esta. Una gallina entera. No la como. La come una entera. Si. Es que una gallina viene así. Sí. Y como batada. Todo tiene la grasa de ella. ¿Ya? Ajá. Yo pudiera comer una entera abajo. Mira esta. O sea. Si. 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 Todos creo que nos cae una gallina entera. Pero. No hombre. Yo digo que yo me puedo comer. No. Pero vos en el proceso que estás de rebajar. No. Pues no te convendría. Es proteína. No. Es mucho. Es porque lleva mucha grasa también. Lleva grasa. No me tele. Es por eso que es más recomendable el pollo chele. Porque no lleva mucha grasa de la pechuga. Y pechuga. Acuérdate todos los pollo chele. Esa sí es proteína. Puede pasar por. Aquí arriba. Acuérdate todos los pollo chele voy a estar comiendo. Ah. Te vas a estar comiendo el chele. No hombre. Ay. Que dio aquel día con mi pollo chele. Ajá. Ay me están diciendo pollo, pollo no. Y mira.